Quiero dar En un día del sol Corre para mi perdón En un día del sol En un día del sol En un día del sol Corre para mi perdón En un día del sol Todo el mundo me esperará En un día del sol Corre para mi perdón En un día del sol En un día del sol Yo no quiero En un día del sol En un día del sol Corre para mi perdón En un día del sol Gracias por ver el video.